Jugadores jóvenes y también los expertos han fallado muchos tiros libres y la segunda que hemos perdido 16 balones. Un equipo serio no puede perder tantos balones. Lleva razón. Sí, ahí sí, ahí sí. No, es que hay otras partes de la entrevista que son un poco más porclóricas. Bueno, esta es la rueda de prensa esta, eh. Ya sabemos que Bosa... Que son todos, digan, ¿cómo yo no voy a defender? Viendo como este tío se pasa todo el partido con el culo abajo. No me ha gustado mucho esa precisión. No, no. No, no parece. Pero por otro lado hay que decir... Ahí está Ibaka, dos más para Ibaka, cuatro puntos para España. Que Ibaka, precisamente, es que es muy difícil defender a este conjunto de potencia y músculos que es Ibaka. Ahí vemos a Calderón, pedía el campo atrás, al final el Goran Dragic. Oh, qué bien guarda el balón. Qué bien escondido el balón, Goran Dragic. En esa penetración, falla de Juan Carlos Navarro. Los jugadores españoles un poco molestos con el arbitraje. Antes debíamos protestar a Calderón, ahora Juan Carlos Navarro. El balón para el Orbet, el triple, el jugador del Barcelona. Triple de Eslovenia, triple de Lorbet. Y Eslovenia que se pone tres puntos. Cercana al campeonato y más seria. A mí, sí, el partido en general me parece que está más serio. Trabadillo, con buenas defensas y eso, pero la mecánica del... Un partido que parece de campeonato, lo cual se agradece. Bueno, el pase de Zoran para el Orbet, el tapón de Mar Gasol. Intenta seguir votando Mar, pero se lo da Juan Carlos. Juan Carlos largo para Ibaka. Cinta Ibaka para abajo. Dos puntos más para Sergi Ibaka. Pedirá tiempo en el antino bosa. Seis de los ocho puntos de España llevan su nombre. Han llegado desde la República Democrática del Congo. Ahí está el mate de Sergi Ibaka. Y ahí vemos la jugada anterior defensiva. La intimidación de Ibaka. Defendido por Osvold. Juan Carlos Navarro sale del bloqueo. Rudy, él va a recibir. Busca la penetración. La asistencia para Mar Gasol. La nota dos más para España. Juega muy similar a la que inauguró el partido. Hablamos de las ventajas que tenemos ofensivamente con esta gente. Pero este puede ser un problema. Dos más para Rudy. Cuando Mar Gasol tenga que defender a un tío a ocho metros. Claro que le pueda. De cinco minutos como ayer. Y se cortó el tapón de Ibaka sobre el Orbet. Eso por irse de Mar Gasol. Víctor Sada. El Sergio Llull. El reverso. El tapón de Zoran Draghis. Pero llegó la personal sobre Sergio Llull. Que en estos contraataques es un jugador muy, muy difícil de parar. La personal final de Sassu Osvold. Y ya lo hemos dicho en alguna ocasión. La capacidad intimidadora que tenemos debajo del aro con Ibaka. Es un salto cualitativo importante. Pero tú lo tienes. Hay otros tres. Muris para Yagovnit. Yagovnit para el Lorbet. Lorbet falla. El rebote para San Emeterio. Corre. Intenta correr España con Sada. Pero Sada de repente es el primero de los rojos y tiene que parar. Para Pau Gasol. El triple de Pau. Triple. Tri, tri. Triple de Pau Gasol. Ahí vemos como Sada la remanguille para atrás. Solo Pau. El mismo problema. Los saltos y tres bajitos. ¿No? Para que nos entiendamos. Cada vez que uno de los dos pibos nuestros, por lo que sea, nos queda un problema abajo. Se ve mucho espacio. Porque nos quedamos caros. Nos quedamos con uno solo. Pau Gasol. Asistencia para Sergio Lluna. Al contraataque España. Con Pau Gasol llegando. Como pocos pibos pueden hacer. Medalla este verano. Siete campeonatos, siete medallas. Estamos súper bien formados. Sí. Ahí va bien para Pau Gasol. Anticipándose. Sacando la mano el canastón de Pau Gasol. Cambiándose el balón de mano. En el aire. Lachovic de nuevo presiona San Emeterio. 6'20 para llegar al descanso. 26 España. 19 Eslovenia. Juega. Ay, qué mal ahora Lachovic. Se recuperó Víctor Sada. Aguanta en el aire San Emeterio. Asiste para Pau Gasol. Dos más para Pau. 28 España. Esta es la jugada que no se produjo en el partido de ayer. ¿Te acuerdas? Ves cómo lo hace. No me ha dado tiempo ya contar los que había con Polo Blanco. Yo creo que hay más con Polo Blanco que con Chanda. El tapón de Pau Gasol sobre Slocar. Y ahí Pau Gasol que se queda mirando como retándole a que vuelva otra vez. Pierde el balón de Islovenia. José Manuel Calderón. Juan Carlos por la derecha. San Emeterio por la izquierda. Juan Carlos falla. Y el tráiler. Llegó de tráiler de último hombre. Pau Gasol. 30 puntos para España. 6 partiel de... ...de balón y ataque Goran Dragic. Jugando muchos minutos de uno hoy Goran. Ahí le ayudan el bloqueo de Euros Slocar. Se va a la izquierda de Tienan Muri. Se lo va a hacer el solo. Asiste al final. Qué buen pase para Lorbe. Tremendo. Merecía ser canasta. Nuevo rebote. Segundo consecutivo de indefensa para Claver. El triple de Juan Carlos. Triple. Eso. Eso. Triple de Juan Carlos Navarro. Eso. Es lo que es. Uno de tres para Juan Carlos. Y el balón y el ataque para Eslovenia. Goran Dragic votando delante de José Manuel Calderón. Semigancho con la izquierda. Marca de la casa. 21 puntos para Eslovenia. Y el Juan Carlos en el otro lado. ¡Vaya! Antideportiva le han pitado a Goran Dragic. Y bueno, tensión en el partido. La tensión porque hizo la falta. Después de pitarle, pegó el manotazo. Y ahí se lleva la Antideportiva. Estos con cara así de chicos buenos. Y esos son los más... Son los peores. Son los peores. Son los peores. Mira, le tiene una cara angelito. Yo no he hecho nada. Lleva algo desde el principio del partido. Calderón está enfadado. Está un poco frustrado. En defensa de Claver. Y ya juega José Manuel Calderón en ataque. Calderón marcando la jugada para Vítor Claver. Interior para Marca Sol. Marques se da la vuelta. Falla el rebote para Lorbet. Juega en ataque ya. Goran Dragic. Se hace el molinillo. Mate de Dragic. Dragic está un poco moscatele. Sí, sí. Oye, la bronca de Bossa le ha puesto... Yo le veo un poco moscatele a Goran Dragic. Sí, pero es... 35 España, 24 Eslovenia. Gestos de dolor en Rudy Fernández. 20 rebotes empatados. Esto ha cambiado con respecto al partido de ayer donde España era claramente superior. El balón al poste bajo para Lorbet. Lorbet que busca ante Marca Sol. Recibe el tapón de Mar. Jugará el balón Eslovenia. Ahí vemos a Rudy quejándose. Y ahí vemos el momento. Es... Pega el codo contra la rodilla. Espinilla de Goran Dragic en ese mate. Buena la raíz. Pero Juanma, siéntate. Relájate un poco. 37 España, 24 Eslovenia. 54 segundos para acabar. Este segundo cuarto es local para Lorbet. Bueno, ahí el juego entre pivots. Primera ayuda bien. Segunda ayuda no ha llegado. No ha habido. Y es Lorbet. Este año no va a ser. Este año no va a ser así. O sea, vamos a decir la famosa frase. ¿Qué parte de no, no, no entendéis? Bueno, pues Lakovic, triple de Lakovic que entiende cómo se mete el balón en el aro. Triple de Lakovic de arriba. Exactamente. Mientras el balón esté dentro no se puede tocar. El triple que cinta Sanemeterio. Sanemeterio busca la penetración. Siete segundos de posesión para Mar Gasol. Canasta de Mar Gasol. Buena asistencia de Sanemeterio. Buenos minutos. Gasol, este tiro lo ha desarrollado mucho en Memphis este último año. Y nos va a venir muy bien. La penetración de Lakovic. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El rebote para Sergi Baca. Y ya en ataque José Manuel Calderón. Interior para Mar Gasol. Mete bien la mano Lorbet. Recupera a Eslovenia, Samo Udrich. Llega Catero, llega Ivanka. Se mascaba la tragedia. El problema es que nadie llegaba después para tapar esa buena incorporación. Seguimiento del contraataque de Muric. Esto si hubiese sido en Eslovenia, le hubiesen avisado el público. Sí, ¿no? Cuidado. Sí, seguro. Porque es que se le veía al otro que venía por detrás. Ahí vemos la penetración. Bien. Buenos minutos de calidad de Sanemeterio. Aportando. Y mucho. No solo en anotación, sino en rebote. Sí, sí. Pero sobre todo, teniendo en cuenta una circunstancia que hay que destacar una y otra vez, vamos a jugar contra treses muy altos y muy fuertes. Y en situación de ataque de ellos y defensa nuestra, tenemos que medir eso cuidadosamente. El balón para Marc Gasol, Marc para Juan Carlos Navarro, el triple de Navarro, triple, tri, tri, triple de Juan Carlos Navarro. Cuarenta y cinco España, treinta y trece. Trece Sánchez. Y el rey llegó ahora. No, no, pero bueno. Esperamos. Sanemeterio y Ivaco. Buen pase de Sanemeterio. Y mucho Sanemeterio aportando y mucho Sanemeterio en estos minutos. El canastón de Ivaca. Ocho puntos para Ivaca, pero Sanemeterio que ha participado en las cuatro Juegos 16. Pinta muy bien para España, ¿eh? Bueno, ya está. Cinco para el final, treinta y nueve Bélgica, cincuenta y seis España con un gran partido de arrojos. Dieciocho puntos. Triple de Fernando Sanemeterio, lo que le faltaba para completar esta grabación. Bueno, habría que decir, por si alguien se ha incorporado en la retransmisión, que esto es, en fin, una opinión nuestra y mía en particular. Que no es oficial. Igual resulta que mañana lleva... En el mundo de la opinión ahora mismo. Sí, sí, pero bueno. Sí, es cierto que todo apunta hacia ahí. Basado ya, quizás en el primer partido, pues era mucho más de lucubración, ¿no? Pero ahora realmente, y por lo que se está viendo en los partidos y en las rotaciones, en fin. Bueno, porque la FIBA organizó un torneo a la remanguillé, francamente peligroso. Sí, muy peligroso. Porque lo organizó en el mes de junio, julio, cuando veníamos del Mundial. O sea, prácticamente ha habido jugadoras de nuestra selección que no han descansado nada en dos años y medio. El caso de Sancholito le es tremendo, vamos. Sí, sí, veníamos de jugar un Mundial en unas fechas muy retrasadas y empezamos a jugar un Europeo en unas fechas muy tempranas, muy pegadas a la temporada. La canasta ahora del Orbe, dos más, parcial de cinco. O como se llame ahora eso de ahí. En ese medio círculo de ahí. Es que casi puedes trazar una carreterita de por dónde va. Ah, Eslovenia se pone a tres, 53, España 50, Eslovenia. Perdona, Ramón. No, no, no. Sencilla. O sea, cinco contra cinco y tal. Claro, claro, y que el juego, o sea, la parte, digamos, controlada del juego. Y yo creo que el Cambrato es un hombre que le gusta tirar para adelante, le gusta entrar. Le gusta correr. Le gusta que es también lo que ha hecho en cuanto a la música que han hecho ahora. Pues han querido hacer unas jugadestas de desiste, de no saco yo, sacas tú. Y entonces el Río Ortiz les ha pitado fuera. Mira, 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 mira. Ha pisado, bueno. Jack Alakovic. Ha pisado, pero yo no entiendo esto. No, no, no. ¿Qué ventaja ganan en esto? Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Bueno, aparte que no les estaba impresionando. Si el jugador que estaba intentando sacar o al que le da el balón. A ver, atentos, pero un momento, Ramón. Bueno, sí, sigue, perdona. No, no, el que le da el balón a Alakovic, si estaba fuera, no ha sacado y, por tanto, no es fuera, con todo mi respeto. Pero la jugadora infantil, desde el punto de vista que no había una presión, esa jugada cuando te hace una presión muy fuerte, tiene cierto sentido, pero es que los jugadores españoles estaban, en fin, siendo un poquito... Bueno, y tú, dos segundos para el final, habrá la posición solo para un tiro, vamos a ver, Pau, se levanta, dentro. Oye, ¿sabes de quién me he acordado yo? Sí, y le pide personal, claro. ¿Te has acordado del España-Rusia, amigo mío? Me he acordado del España-Rusia. Me he acordado en el campo. Claro. Ya estarán, no os preocupes. No, eso sí. Sin duda, sin duda. Interior para Felipe, Felipe para Pau Gasol, ahí lucha el balón, lo captura entre tres, se apoya en tabla, pide la falta. Con la izquierda, con la izquierda. No se la conceden, pero noto la canasta Pau, que ya está acostumbrado a estas cosas. 5 de 8 y Pau Gasol. Pone interior para Pau, ahí Felipe intentó, con Andragis corre hacia el otro lado. A ver que me gusta el Dragis, ahora ha perdido el balón entre Jules, sale Jules para hacia el otro lado. Asista Pau, Pau, choca, cae Galloni. Vale. Cañaste y falta. Goran Dragic. Riva. Pide tiempo muerto Bosa Markovic. Víctor Sada, otra la remanguille para Pau Gasol. Sazolo, el triple de Tri, Tri. Triple de Pau Gasol. Le ha picado. Pau Gasol, que ha marcado los últimos 8 puntos de España. Lleva 19. Parcial de 11 a 0 para el equipo español. Ya para seguir. Lo del 4 abierto. Hoy que no hablamos de la segunda unidad, pues hablaremos del 4 abierto. Bueno, Yagovni saca bien Jules ahí, que bien intercepta la línea de pase. Ahí va, ahí va, la que ha hecho Goran Dragic, que está, Goran Dragic hoy está con el cable cruzado. Sí, sí. Si no me equivoco, en la segunda, la segunda antideportiva. Sí, pero no se la pitan. Sí, sí, cómo que se no se la pitan. Sí, se dan pecado ahí. Sí, la revista antideportiva, sí. Y no te echan cuando... Ha sonado la bocina, vamos a ver. Ha sonado la bocina. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Está con el cable cruzado por Andragic, se habla con el Ibaka. Que no, que donde... Mira, mira, mira. Uff. Tremendo. Sin ningún sentido, sin ningún sentido. La otra tampoco. O sea, proyecto, proyecto en marcha. Ya veremos dónde acaba. Ya, pero este carácter así... Es que acabo le están diciendo que se vayan del asillo. Se vayan del campo. Sí, sí, sí. Tiene que abandonar el campo. Sí, sí. Tiene que abandonar el campo. Ahí estoy del carácter, esto no es del carácter. Esto es, en fin... Un bronca, ¿no? Dilo ahí. Sí. Es que es un tío con mucho carácter. Siguen aquí. Seguimos en jornadas de juventud. Por lo cual... Y tan jóvenes que somos nosotros, ¿eh? Ahí vemos una nueva canasta de... Bueno, y el parcial que empieza el día es escandaloso en este... Desde la línea de fondo ha hecho ese mismo movimiento y la ha metido, ¿no? Así prácticamente sin bajar la pelota y hacer el movimiento completo del tiro, ¿no? Pero esta vez está un pelín más lejos. El triple del tirador, Yagovny. Triple, tri, tri... Triple de Yagovny. Es que vamos, que está por unas fiestas todavía contra Andragi delante del Estasencio. Yul. Ahí busca la penetración. Asiste a Slokar y en lanzamiento exterior de Lakovic. No entra. La luchada es Rock. La rebota la de Carlitos. Ante Thor Andragi sale Yul. Yul para Mar. Ahora la primera para Ibaka. Mante de Ibaka. Y esa no te la quitan de dentro. Magnífica jugada. Magnífica jugada. Ibaka que ha anotado los últimos cuatro puntos del equipo español. Ahí vemos ese. Tuya mía. La gran asistencia de Mar Gasol. 17. Estuvo con la selección de juego del torneo de Villar García. 17 años. Dos metros cero cinco. En la actualidad... Ahí está Mar Gasol con Carlos Suárez. Calderón sumando 300 euros más para el cuerno de África con este triple de José Manuel Calderón. Que aquí en un rato ha hecho cinco puntos. 500 euritos más para UNICEF para ayudar a esta emergencia sanitaria. Estaba echando de menos. Yo espero... Es un hombre experto y yo espero que en el campeonato tenga una mayor producción. Porque puede y porque... Y porque es uno de nuestros valores, ¿no? Necesitamos... Necesitamos que los bases anoten también. 10 puntitos, sí. Los números de Rudy están ahí. 79, España 57, Eslovenia. De Pau de Navarro, como están siempre ya no... Los números por delante. Pues poco más. Bueno, pues terminó el partido. España 79, Eslovenia 57. Volvemos en menos de un minuto con el resumen.